¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy ya también aprendemos el idioma japonés. Hoy ya queremos repasar poquito de adjetivos que hayamos aprendido, pero en este caso, sí, una detallita, ¿no? Quería destacar porque no es misma idea como español. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para explicar su apariencia, a veces decimos, ¿no? Si no conocemos a esta persona, una persona se puede explicar. Allá, esta persona, ¿no? Es alto. Y tiene ojos grandes. Y de repente, tiene cabello largo. Algo así, ¿no? Se puede explicar, pero la idea es cómo podemos decir en japonés. En este caso, sí, no podemos traducir literalmente como gramáticamente, no. Veamos una idea, ¿no? Dice, él es alto, por ejemplo, ¿no? Él es alto. Alto está hablando directamente, ¿no? Pero en este caso, en japonés, no podemos decir solo alto, sino de qué cosa. Su talla. Su medida. Entonces, eso debemos decir, ¿no? Debemos detallar poquito más, ¿no? Su estatura es alta, ¿no? Como él es alta, de alto de estatura, ¿no? Él es alto de estatura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la oración sería así. Kare wa sega takai des. Kare wa sega takai des. Muy bien. En este caso, si decimos como español, podemos traducir de repente. Kare wa takai des. Kare wa takai des. Es la idea de español. Pero en japonés dice, Kare wa sega takai des. ¿Cierto? Se. Significa estatura, ¿no? Su medida. Y ga es conector. Entonces, especificando qué está hablando. Pero, profe, ¿por qué, no? ¿Por qué el idioma japonés es así? Puede ser alto de su tallo, pero puede ser alto de su nariz. ¿No? Entonces, esa es la idea, ¿no? Es el idioma japonés, ¿no? Sin equivocarse, detallar la idea. Muy bien. Entonces, ¿no? Podemos decir ahora, ¿no? Él es como bajito, ¿no? Él es bajo. ¿Cómo se dice en japonés? Recordando la idea de bajo, abajo, en adjetivo. Sí. Al revés de takai es hikui, ¿cierto? Hikui. Así que, ¿cómo será? Sí. Kare wa sega hikui desu. ¿No? Kare wa sega hikui desu. Pero, imagínense, como ya dije, ¿no? Alto de su nariz de repente. Sí. Podemos decir de esta manera. Él tiene nariz alto. ¿No? Nariz alto. Sí. Nariz grande de repente, pero... Por ejemplo, ¿no? Kare wa hanaga. Hana. Hana. Nariz, ¿no? Hanaga takai es. Él tiene nariz alto. Casi misma oración, pero solamente cambiando su estatura a nariz. Ya podemos decir eso, ¿no? Kare wa hanaga takai es. Muy bien. Muy bien. Entonces, siguiente. Ahora, como se dice, ¿no? Él tiene ojos grandes. En este caso, dice tiene, ¿no? Pero, como ya han visto, hemos visto... Sí. No necesitamos decir verbo tener. Sino, sencillamente, estamos explicando su situación. Su situación de su apariencia. Entonces, sí. Podemos utilizar igualito como des. No es la idea tener, ¿no? En este caso, no en japonés. Entonces, ¿no? ¿Cómo podemos decir, no? Este tiene, tiene ojos grandes. No. Por ejemplo, él tiene ojos grandes. Sí. Ojos, recordando, ¿no? Me. ¿Cierto? Me. Pero la forma gramática no hay cambio para decir él es alto. Como ya hemos hecho. Entonces, ¿cómo será? Sí. La idea es... ¿No? 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 Me. 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 Verbo, siempre hay que estar en el final de la oración, como DES en este caso, y conector siempre GA en este caso para explicar su detalle de apariencia, GA siempre. Entonces si MEGA OJIRES, tiene ojos grandes, más o menos es la idea para explicar cualquier parte de su apariencia. Por ejemplo, como se dice ahora, ella tiene ojos chiquitos, en este caso no chiquito, como pequeño, la idea es pequeño, gramáticamente no hay cambio, solamente pequeño recordando al revés de aquí, como CHIZAI. Entonces ella, CANOYO, entonces CANOYO es MEGA CHIZAI, quiere decir ella tiene ojos pequeños. Bien, siguiente. Ahora, ella tiene cabello largo. Ella tiene cabello largo. Entonces, ahora, largo, hay que recordar, ¿cierto? Sí, la información como de formación de gramática no hay cambio, ¿no? Y CABELLO, sí. CABELLO en japonés hay dos maneras de decir. NAGAI. Una es KAMI. Y otra es KAMI-NOKE. KAMI-NOKE. Pero KAMI, esto es bien, más general. Quizás más común, KAMI. Y largo, en japonés, NAGAI. Entonces, ¿no? Ya quizás algunos se dan cuenta cómo formar la oración. Sí, primero empezamos con sujeto Kanojo wa. Pero, ¿no? Ahora indicando qué cosa. Cabello. Kami. Y conector K. Largo. Nagai. Y verbo TES. Sí, adjetivo, ¿no? En este caso como Nagai des. Sí, pero como en español, ¿no? Nagai des. Pero largo es. Pero, ¿qué cosa? Y su cabello. Kami ga. Con conector K. Más o menos esa idea, ¿no? En japonés. Entonces, Kanojo wa. Kami ga. Nagai des. Kanojo wa. Kami ga. Nagai des. Muy bien. Entonces, ahora, ¿no? Decimos, él tiene, ¿no? Como cabello corto. ¿Cómo se dice en japonés, no? Él tiene cabello corto. Corto, ¿no? Al revés de Nagai sería, mi-ji-kai, ¿cierto? Mi-ji-kai. Ya, entonces, sin ayuda puedes hacer, de repente, desde ahora. Mi-ji-kai, ¿ya? Entonces, ¿cómo será? ¿Tiene cabello corto? Sí. Kare wa. Kami ga. Mi-ji-kai des. Kare wa. Kami ga. Mi-ji-kai des. Muy bien. Entonces, más o menos esa es la idea de explicar su apariencia con un adjetivo, ¿no? Sí. Hay que acompañar una palabra. Sí, la oración, ¿no? Pero más que todo, sí, ¿no? Este, podemos ya explicar de cualquiera parte. Tiene cabeza grande, ¿no? Tiene, ¿cómo se llama? Pie pequeño, no sé, pero depende de uno, ¿no? Podemos explicar con esta manera. Bueno, ya,皆さん, yo queできました. Mata kondo. Sayonara.